Visión Actinver presenta Posicionando las estrategias de inversión Sus implicaciones para los inversionistas Tanto en dólares como en pesos Y como los acontecimientos recientes Como las decisiones de la Reserva Federal El Banco de México y las tendencias de la inflación Pueden influir en estos enfoques de inversión Entonces vamos a profundizar con todo esto Y para eso tenemos a Carlos Carrasco Subdirector de inversiones de Actinver En la línea y en video Carlos, ¿cómo estás? Buenos días Hola, muy buen día David, ¿cómo estás? Muy bien aquí Perfecto, Carlos, ¿nos puedes empezar resumiendo El estado actual de los mercados financieros? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta Pues bueno, iniciamos la última semana de septiembre Con los mercados financieros Aún asimilando el tono restrictivo Que imprimió la Reserva Federal de Estados Unidos En su última decisión de política monetaria Que fue el miércoles pasado Como era de esperarse La Reserva Federal decidió mantener Sus niveles de tasas de interés actuales En 5.5% Pero lo más importante, David Y lo que llama la atención Es la revisión a la alza Aquí te comento un poco La Reserva Federal Una vez, o sea, cuatro veces al año O sea, una vez cada trimestre Actualiza cuáles son sus pronósticos En temas tanto de crecimiento económico De desempleo, de inflación y de tasas de interés Y lo que hizo la Reserva Federal Y lo que dio a conocer este miércoles Y lo que tiene a todo el mercado Totalmente con la atención en eso Pues fue prácticamente que revisó a la alza Las proyecciones de crecimiento económico Y mantuvo estables y a la baja un poco La parte de la tasa de desempleo Así como una trayectoria descendente de la inflación Y el mensaje más importante Que han tomado los inversionistas Ha sido que reiteraron Que va a haber tasas elevadas Por mayor tiempo Esta decisión refuerza Pues la importancia De tener carteras diversificadas Y para darte un poco más de contexto En esto El Producto Interno Bruto En la última plática Que había tenido La Reserva Federal de Pronósticos Había sido Lo habían dado en 1% Para el 2023 Y ahora lo actualizaron Hasta 2.1% Para el 2024 Lo subieron de 1 a 1.5% Lo que refuerza Un crecimiento económico Más sólido de la economía Y para el tema de desempleo Pues una tendencia a la baja David Para el 2023 De 4.1 Lo revisaron a 3.8 Y para el 2024 De 4.5 a 4.1 Y el tema de inflación Que es lo que todo el mundo Está al pendiente Lo mantuvieron relativamente estable Y convergiendo Hacia su objetivo De 2.5% Para el 2024 Y a lo que vamos Y con lo que vamos a platicar Ahorita más adelante Pues la tasa de fondeo Y la tasa de referencia O sea el precio del dinero De todos los instrumentos Y que refleja el costo De oportunidad De cualquier instrumento De inversión Lo mantuvieron prácticamente En 5.5% En dólares Para el 2023 Su pronóstico Y eliminaron recortes Para el siguiente año Lo que ha tenido O lo que ha llevado Mucha volatilidad En los mercados Este viernes Habrá actualización Del gasto del consumidor Inventarios Y confianza Del consumidor En Estados Unidos Lo que dará más información Y además Lo más importante Y el evento estelar Esta semana Para el mercado local Pues va a ser La decisión De política monetaria Del Banco de México Pues aún persiste La incógnita Si las autoridades monetarias David Realizarán algún recorte Antes de que termine el año De esto ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Cuál puede ser La próxima decisión Del Banco de México Carlos? Claro que sí David Lo que estamos esperando En Actimber Es que No O sea que mantenga Sin cambios La decisión O sea el jueves 28 de septiembre Banco de México Dará a conocer su decisión De política monetaria Y lo que esperamos En Actimber Es que mantenga Sin cambios La tasa En 11.25% Nivel que ha mantenido Desde marzo Esta decisión Es importante David Ya que llega Después de que el Inegi Publicara la cifra De inflación Apenas este viernes Correspondiente A la primera quincena De septiembre La cual se ubicó En 4.44% Por debajo Del 4.48% Esperado por el consenso Sin embargo Esto no sería suficiente Para que las autoridades Emprendan recortes Porque justamente Todavía nos queda Un camino largo Para llegar Al objetivo De inflación Que es una inflación Cercana al 3% Como te comentaba Esperamos que mantenga En 11.25% Debido a la Y alineándose un poco A la A la última A la última información En cuanto a una inflación A la baja Esta decisión Pues está respaldada Por estos datos Y de nuevo Es crucial que los inversionistas Hagan un enfoque Diversificado En los fondos De renta fija Para afrontar Estos escenarios volátiles Nuestro pronóstico De todo De Actimber Para temas de inflación Es que lleguemos cercanos Por ahí del 2023 A 4.5 3.6 Por ahí del 2024 Del crecimiento económico Para México Por ahí del 2023 En 3% Y del 2024 En 1.2% Y tipos de cambio Cercanos a niveles De 18 pesos por dólar Y para 2024 De 19 pesos por dólar Carlos Ya con todo este entorno Económico Y financiero Actimber ¿Cómo está posicionando Las estrategias de inversión? Claro que sí David Muchas gracias Y excelente pregunta Lo más importante Para nosotros Son nuestros clientes Lo más importante Es cuidar su patrimonio Entonces lo que siempre Hemos estado recomendando En Actimber Es la diversificación La diversificación es fundamental En línea con nuestro House View Que es nuestra visión institucional En temas de mercado Y aterrizando este House View En instrumentos Y productos de inversión Lo que hemos estado recomendando A nuestros clientes Es lo siguiente Es invertir en fondos De renta fija Con estrategias de tasas De interés A corto y mediano plazo Por ejemplo En dólares Tenemos un fondo Que se llama Acti Cobertura Para obtener estabilidad Y si queremos Un poco más De vencimientos Y un poco más De aprovechar Un posible escenario De recortes de tasas En los siguientes años Pues tenemos ahí Fondos como El Scala Para estrategias en pesos Recomendamos fondos Como el Actigobi Y el Actimed En la parte La parte fundamental O en la parte core Del portafolio Junto con participación En algunos otros fondos De mayor duración Como puede ser El Alterna Que tiene un vencimiento Un poco más elevados Y que dado que El Banco de México Esperamos que puedan haber Recortes a finales De este año Y a principios Del año que entra Se estaría beneficiando Aún más Siempre aquí Lo más importante Acercarse con su asesor Para ver el tema De qué tanta tolerancia Al riesgo que queremos Pero es más o menos Como estamos estructurando Las estrategias Con una parte core O sólida Que son en algunos fondos Como el Actigobi Y el Actimed En la parte de pesos Y un poco más de duración Para aprovechar un poco Esta caída de tasas Que Banxico Aquí le recuerda un poco A todo nuestro auditorio Banco de México Empezó a subir las tasas Antes que la Reserva Federal Banco de México Empezó a subir las tasas Por ahí del 2021 Cuando estábamos en Tasas de interés En 4% Mientras que la Reserva Federal Empezó por ahí del 2022 Por lo tanto Es normal que el Banco de México Esperemos que recorte Antes que la Reserva Federal Por ahí De inicios de A lo más Diciembre Este año Finales O principios del año Lo cual Estos fondos de deuda Se beneficiarían Y tendríamos Rendimientos por encima De tasas A doble dígito Lo cual es algo Muy importante De todo esto También podemos complementar Que es una de las cosas Que hemos venido Recomendando Activera a nuestros clientes Para las estrategias Core y Satélite Algunas oportunidades En esta parte Que le llamamos nosotros Actélite Podemos acceder A emisiones de deuda De empresas locales Con tasas superiores A la tasa de referencia Y también podemos Entrar a fondos temáticos Ya de renta variable Con ideas de inversión Muy claras David Que puede ser por ejemplo El NIR Shoring Y que puede ser también Participar en las empresas Más grandes de Estados Unidos Y regresamos con Carlos Carrasco Subdirector de inversiones De Actimber Carlos Pues se quedaron Nada más pendientes Puntos de contacto Para toda la gente Que está interesada En todas estas estrategias De inversión Perfecto David Muchas gracias Y para concluir De nuestra plática anterior Pues lo más importante Para nosotros Son nuestros clientes Y lo más importante Es diversificar un portafolio Nos pueden buscar En la página www.actimber.com Y también nos pueden encontrar En ya sea En teléfonos En la página Y también pueden acceder Al reto Actimber Que estamos en los últimos días De inscripción Pues muchas gracias David Y saludos a todo tu auditorio Muchas gracias Carlos Buen día Buen día